El maestro de juventudes 2011, Wilfredo Pachi Naranjo y su orquesta original de Manzanillo, dejaron abierta en esta ciudad la expo por los 60 años de la agrupación con nombre Caminos, Logros e Identidad, en el marco celebrativo por su aniversario. En la Galería de Arte Carlos Enríquez se exhiben hoy los galardones, medallas y condecoraciones de la muestra, entre estas las réplicas del machete mambí de Máximo Gómez, entregadas a Wilfredo Naranjo en ceremonias oficiales en La Habana. Como parte de las actividades por los 60 años de la orquesta original de Manzanillo, se desarrolló también en el Hotel Guacanayabo la conferencia de prensa con representantes de los medios nacionales y de la provincia, en la que el maestro Wilfredo Naranjo Verdecia tuvo un rol protagónico al disertar sobre la historia de la supercharanga de Cuba y las acciones a ejecutar en lo adelante. Y gracias a que estamos aquí, precisamente ese compromiso ha sido tan fuerte porque vale doble o vale triple desde acá, desde estos lugares, del lado acá de Oriente, poder llegar a llevar una orquesta a ser nacional e internacional. Recientemente, el Teatro Manzanillo recibió a la colmenita Corazón Gigante del costero municipio, la que regaló además un hermoso espectáculo musical Apache Naranjo y sus originales que los hicieron emocionar profundamente. Wilfredo Naranjo Verdecia es considerado uno de los más avesados músicos, orquestadores y soneros de Cuba y ha hecho aportes a la forma de tocar este género bailable y a otros proyectos culturales de gran impacto en el país. En las actividades estuvieron presentes autoridades políticas, gubernamentales, culturales y de la UNIAC en Granma y Manzanillo, así como artistas intelectuales, músicos e invitados. Pedro Zamora, William Sánchez y José Ortiz Benet, Canal Cubano de Noticias.